Pues hoy ya es el día siguiente, acabamos de dejar aquí el coche Estoy sola con Megan porque eso, Pao y Ignacio tienen que trabajar Hoy es martes, 22 de enero Nos hemos venido desde San Diego hasta Oceanside Yo pensaba que era un pueblo, pero no es un pueblo, es una ciudad Y es de donde es Megan, acabamos de dejar el coche Ahí hemos dicho de venir a Casbah Es una ciudad así, también más pequeña Que está yendo para el norte desde San Diego Se ve que la playa es bonita, la ciudad también es así como más colonial, más bonita Es muy famosa por esta, la empresa de California típica, no sé qué Pues bueno, pues se ve que ahí hace mucha y eso pues se ve en los campos de fresas de la autovía Y Oceanside está un poco más arriba de Casbah Y entonces hemos dicho, bueno, pues venimos aquí a desayunar y luego bajamos a Casbah Y ya estamos por ahí, no sé qué En San Diego solo me han quedado dos cosas sin ver Lo de Punta Loma, Lomas Punta, yo no sé eso como se llama Nunca sabéis, ¿cómo era? Point Loma Point Loma, sí, Point Loma Pero está cerrado por el shutdown del gobierno Que creo que hoy es el día 31 O sea, lleva un mes ya paralizado No lo voy a poder enseñar, ni yo ir, ni lo voy a poder enseñar, ni nada Y luego también me ha quedado por ver, sí por village, ¿no? Era, según nos han dicho, es como así puestecito un poco más turístico Entonces lo dejamos pasar estos días Y hoy se nota tiempo, pues igual sí que vamos Nada, dejo de hablar y vamos a desayunar Qué pedazo de bol Ella se lo ha pedido de asaí Yo me lo he pedido de pitaya Lleva fresas Lleva moras Arándano Polen Plátano Coco Increíble Granola aquí debajo No sé cómo lo he hecho O sea, estoy llenísima Llenísima Pero no lo comí entero Está tan bueno O sea, la granola la hacen ellos aquí Y está súper rica Traía un poco por encima Y luego la base Bueno, pues toda la pitaya esta así mezclada, congelada Y tengo un frío Uy, aquí Mirad dónde estoy ya, fuera de la mesa Porque quiero que me dé el sol Debajo de toda la pitaya Llevaba más gran hora Y estaba, qué provecho Increíble Mirad qué clase de fresa Me he dejado una fresa porque ya no podía más Pero mirad qué clase de fresa Es que grande O sea, del tamaño de la cuchara No he dicho nada De lo del accidente del coche Nada Se ha solucionado De los dolores de espalda Desaparecí Es que me dolía mucho cuando fuimos en patinete Que fue justo después de pasasero del coche Y me dolió bastante Y a Pau también Pero ya no me duele Y ahora lo que nos pasa es que creemos que nos estamos resfriando O sea, ya Pau ya lleva dos días tomando pastillas Yo todavía no Pero me noto en planto Son muchos, me duele mucho la garganta Bueno, ahora no sé qué vamos a hacer Pero os voy contando Ya hemos salido del restaurante Estamos andando justo llegando a la playa Y hay una casita azul Súper mona Así como muy pequeñita Diferente a lo que hay en la costa Por ejemplo, allí hay como no irse a un hotel Si no serán apartamentos Ahora os la enseño Es que justo tengo esto que está en obra Si no se ve La hemos visto del otro lado Y es, para los que hayáis visto la película Top Gun Se grabó en 1885 En Ocean Sight El protagonista era Tom Cruise Que se llamaba Maverick Esta es la casa que sale en la película Es una casa que se construyó en 1880 Como una casa de vacaciones Actualmente tiene la propiedad La ciudad de Ocean Sight Por lo visto se están planteando Echarla abajo En plan, dicen como que Por el internet que todavía está aquí Pero que no saben hasta cuándo Porque se están planteando Echarla abajo Para poder construir más Justo estoy en la puerta Le doy la vuelta a la cámara Y os la enseño Ay, mira, si hay un cartel de la peli y todo Pues nada, que estoy donde estuvo Tom Cruise Anda Esta es la casa Otra película que se grabó aquí De Kristen Dunst La rubia y esta castilla de protagonista En Spider-Man En esa película Hacen como una competición de animadora Y bueno, en la película dicen que están en Miami Pero realmente estaban aquí en Ocean Sight Es esta... A ver, no veo Pero este es el escenario Como la location Donde hacen esa parte de la película Un escenario Y ahí una grada El escenario Y la grada Yo no he visto la peli Pero buscaré la escena Y ahí están los socorristas Y este es el muy típico americano Se llama Muelle Es un paseo simple Y ahí al final tienen un restaurante Muelle de la película Muelle de la película Muelle de la película Ya estamos en Casbar Y bueno, lo que no he contado Estando en Ocean View Es que, bueno, lo han ido reformando todo Y que todavía siguen como reformando Como actualizándolo un poco Pero que era un pueblo como que estaba un poco En el estilo años 50 Lo más famoso sí que ha quedado Es un restaurante del año 1000 No sé, he grabado la puerta Porque hemos pasado con el coche Y bueno, pues nada, pues eso Que si alguna vez paséis por ahí Os gusta ver algo antiguo Tipo, a mí me ha recordado Cuando hicimos la parte esa de la ruta 66 Y como todo pintado Y todo como muy americano Pues que sepáis que hay ahí un bar así Y ahora estamos en Casbar Que es el pueblo este que os he dicho Que a mí me recuerda a Casbar No sé por qué a la cerveza Es un pueblo de vacaciones Bastante gente rica Según internet Según Megan Según Ignacio Y según todo lo que he oído Que hay mucha gente rica Mucha gente eso Que viene solo de vacaciones Lo de los campos de fresas Que os he dicho Está Legoland Que es un parque de atracciones ¿No? Como de Lego Y es más para niños Que para gente adulta Pero que eso Pues que está aquí también Que es un parque de atracciones Que es un parque de atracciones Estamos en el coche Miradnos en tirantes Y todo del calor que hace De repente viene el viento Y te da el frío O sea Vas todo el rato Quitándote y poniéndote Pero está súper a gusto O sea Ojalá no se hubiese hecho Este día ayer Para ir con el descapotable Ahora estamos en una zona Que se llama Suamis Como el restaurante Donde hemos desayunado esta mañana Y os estaba diciendo Que de Carlsbad Aquí hemos pasado Por Encinitas Que es otro Otro pueblecito Ciudad No sé ¿Es ciudad o pueblecito? Bueno, pueblo Pueblo Ahora vamos a pasar Bueno, estamos pasando Por Suamis este Vamos a pasar por Del Mar Vamos a llegar A nuestra destinación Destinación A nuestro destino Que es Torrey Pines Es un state park Un parque estatal Todo es state park En California O sea Tiene tropecientos state park Porque sí Porque hay parques estatales De playas Hay parques estatales De montaña Hay como muchísimo Entonces he buscado en internet Porque me picaba la curiosidad De cuánto sabía Y ponía Que es el estado Que más parques nacionales tiene De todo el país De todo Estados Unidos Tiene nueve parques nacionales Que no son los grandes Como el de las secuoyas Y todo esto Que son como los más grandes Ciento diez parques estatales He leído Muy fuerte Bueno, pues vamos a uno de ellos Que se llama Torrey Pines Beach State Park O state park Y luego tiene sus playas No sé, algo así He estado leyendo sobre este sitio El nombre del lugar El tipo de pino Que solo existe En una isla que hay Como al sur de Santa Bárbara Y también en el parque este Pues al norte de San Diego El doctor, geólogo O el que fuera Que descubrió este tipo de pino Puso el nombre Pero no le puso su nombre Sino que le puso el nombre Del que había sido su mentor El que le había enseñado Pues no sé La universidad No sé qué No sé Muy mono Le puso el nombre del mentor Tengo que decir también Que antes de convertirse en state State park Durante la segunda guerra mundial Fue un campo como de entrenamiento Para soldados y así Cuando ya se rindieron los japoneses Tres meses después Dejaron ahí un poco Como por si acaso Y ahora pues la open De San Diego De golf Bueno, San Diego open Que es muy conocida Por lo visto Tiene su sede Ahí En este sitio también En plan su sede Como que hacen ahí los torneos ¿No? Entiendo Y me callo que mirad Lo que tengo al lado Es brutal O sea No hay sitio Al que vaya Que no me guste Me callo esto del coche En el Torrey Pines Este Porque bueno Hay una parte Como que tienes que pagar 15 dólares Está como más a la montaña Y yo creo que eso Estaba muy bien Si fuésemos a hacer un hiking O algo Que vas a pasar ahí tiempo Pero realmente Nosotras Estamos todo el rato Como bajando para San Diego Porque en dos horas y media O así Recogemos a Ignacio Y a Pau En un rato más tarde Nosotros nos tenemos Que ir para el aeropuerto Entonces Que no vamos a estar mucho rato Hemos decidido no pagarlo Y no ver esa vista No sé dónde está la montaña realmente Pero bueno Hemos seguido un poco más para adelante Tirando más para la joya Eso ya de ahí Creo que es la joya Ese piso Dentro de la misma zona esta El Torrey Pines Este Una zona activa de aviación Mirad aquí Que están Volando estos Mirad que vista más bonita Supongo que la otra Si tiene que pagar 15 dólares Serán más Bonitas que estas Pero bueno Me conformo Me gustan mucho Parece que hay un concurso O algo hoy O un evento de gente Están volando Esas cometas No sé cómo se llama eso Paracaídas Y el aparcamiento está en peso No encontramos aparcamiento Y me he bajado yo sola A verlo Y ya estoy volviendo al coche Me ha encantado Las vistas espectaculares Y un silencio Brutal Al coche Estamos ahora en Pacific Beach Que es como la zona más de estudiantes Y eso es La playa está llena de bares De bares tal cual en la orilla Mirad dónde está el mar Y nos hemos parado aquí Yo quería ir a Little Italy A comer a un restaurante Que se llama Gratitude Café No nos da tiempo Entonces vamos a hacer nada Vamos a comer aquí Unos nachos Una cervecita Porque yo estaba empeñada En tomarme una cerveza Enfrente del océano Me encanta Me encanta el sitio Encima es como una cabañita de playa Así con esto Todo rosita Estoy muy guay Me encanta Estoy encantada No me quiero ir No me quiero ir Mirad con quien vuelvo a estar ahora Y dicen que cuando a un tonto le da por algo No para Pues mirad la ra que donde está otra vez En el sitio Es la tercera vez que vengo En el sitio del matcha Y la bebida esa con carbón Que es que no Está demasiado bueno Me encanta Mira esta es la bebida que se pide Pau El Flat Black Que lleva carbón Y luego lleva miel de lavanda Y leche Y es que está tan bueno Y yo siempre el matcha latte Tenían esta galleta La que a mí me gusta La de avena y chocolate Para probar Y me he hartado de probarla Siete veces Aunque ya la había probado Mientras hablamos Porque uno de los camareros Se ve que trabajó ayer Y me ha dicho ¿Cuál te gusta más? Y yo ¿En serio que se ha dado cuenta De que he estado hablando Total que ya hemos estado hablando No sé qué Y me he puesto nerviosa No sabía Qué pedir Porque tienen muchas cosas Y he vuelto a pedir la misma Y en el último momento Cuando llegamos a probar Digo Bueno puedo cambiarla por esta Por probar una Y me ha dicho Vale No te la voy a comprar Llévatela para el aeropuerto Y yo Algo Tragué la indecisa Y tan indecisa Pues mira Pues mira Ya ha salido bien Pues sí A ver si todas las luces Están igual Si todas las luces Están igual Ya no sé Voy a hacer mal Está demasiado buena Vamos a probar esta A ver Está buena Ya hemos hecho el control Todo Yo incluso Entro al baño Y me he cambiado Me he puesto Leggings negros Y esta es su ladera de pau Para ir más cómoda Todo el viaje Y estoy cansada Yo creo que sí Que se me ve La hojarilla ya Y todo Hoy no hemos parado Me lo he pasado súper bien La verdad Estaba agobiada De que hoy no iba a ver nada De hecho me iba a ir a leer A la playa Porque estoy súper enganchada Al libro De hecho tengo ganas De montarme en el avión Para leer Y Megan ha sido un primor O sea me ha llevado Un montón de sitios Me lo he pasado súper bien Y en realidad No sé si cerraría aquí el vlog O seguir grabando Creo que voy a seguir grabando Pero voy a seguir grabando Muy poco Tenemos una escala De horas 40 En San Francisco Que nos va a matar Por eso también me he cambiado Como para ir cómoda Todo el rato Y nos iban a llevar A Gigi a casa Y vamos a avisar Abajo en portería En portería Bueno sí Al que haya abajo En el edificio Para que le abriese a Tina Y pudiese entrar Gigi Para esta noche Y pasarla con ella Estamos súper ilusionados Pero Tina Ha pillado a Taxco Con el Uber Y no ha llegado a tiempo Y por la oficina esa que hay Como la portería La cierran a las 6 Entonces no le ha dado tiempo Y ha sido como un poco palo No lo acabo de decir Pero bueno nada Eso Tengo muchísimas ganas de verla Hemos estado todos los días Mandándonos fotos Preguntando por ella Siento que no he dicho nada En el Gracias Siento que no he dicho nada Aquí en el canal Pero hemos estado súper en contacto Con ella Y ha estado súper bien O sea de hecho Pau y yo Nos da coraje Porque es como que Se va con todo el mundo En plan Nos tiene que querer más a nosotros Y la perra está súper bien Durmiendo con ellos Súper bien Que encantado realmente Porque queremos que esté bien O sea queremos que sea feliz Con quien esté Pero es como Tía Gigi Eres muy chaquetera ¿Verdad? Quedamos hace tiempo aquí Porque nos hemos venido Un poco antes En vez de una hora Una hora y pico antes Por lo del shutdown Pero que va No había mucha gente Y ha ido todo súper Ha sido entrar Como llegar y besar el santo La estación de carga La estación de carga que llevamos ahí El reloj cargando El teléfono cargando Y ahora A leer Hola de nuevo Estamos en el aeropuerto De San Francisco Hemos estado Bueno Dando vueltas Viendo una tienda de libros Y no sé qué Y he cogido la cámara Pau está buscando Donde O sea Como mejores restaurantes Para comer dentro del aeropuerto Para cenar En un ratillo Y he cogido la cámara Para enseñaros esto Por favor Esta estación de Benefit Que me encanta Mirad que cosa más chula Bueno Ahí está mi maleta Y venden de todo Muy guay Ahí venden hasta bolsitas de aseo Abajo Set de viaje Cejas Ojos Caras Labios Y mejillas Bueno Pues al final Hemos encontrado Una pizzería Que pagas un precio cerrado Y puedes echar todos los toppings Te puedes hacer tú la pizza Que tú quieras Y mirad que buena pinta Hemos intentado hacer La que hacemos en casa Lleva la masa Tomate Tomate cherry Aceitunas para pau Champiñones Alcachofa Cebolla Y el sitio se llama Five Five Y Pau se ha cogido también Una modelo Y me encanta El aeropuerto de San Francisco Tiene un montón de cosas Un montón de ofertas No sé En plan Un montón de ofertas Me refiero a un montón de restaurantes Tiendas No sé Está guay Es muy grande Acabamos de llegar a casa En las 1 y media de la mañana Ahora mismo Así que Nada Voy a aprovechar para cerrar el vlog A ver Me quito la chaquita Si os ha gustado el vídeo Le deis al like Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Una bienvenida Súper calurosa Y súper cariñosa Para todos los que sois nuevos Que estoy súper contenta De que cada vez Seamos más Que nada Que yo como siempre Un beso enorme gigante